¡Besos! ¡Besos! ¡Puro barrio Pasto! ¡La Chofi se volvió bien chola! ¡Quiero que tú muevas, muevas el jugo! ¡Muévelo, muevelo! ¡Quiero que tú muevas, muevas el jugo! ¡Muévelo, muevelo sin parar! Ese pequeñito que mueva su cubito Me gusta como baila también su meneíto Ese pequeñito que venga a bailar Moviendo bien el bote se la va a acabar La puta la mamita para ir a bailar Bailando en la pista tú lo vas a bozar Moviendo bien tu cuerpo no pierdas sin volpar Y ya todos bailando en la pista sin parar ¡Quiero que tú muevas, muevas el jugo! ¡Quiero que tú muevas, muevas el jugo! ¡Quiero que tú muevas, muevas el jugo! ¡Muévelo, muevelo! ¡Quiero que tú muevas, muevas el jugo! 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 ¡Muévelo, muevelo sin parar! ¡Ándale pues! ¡Vamos a ver cuántos niños quieren subir a bailar rápidamente! ¡Sofi, de los que están aquí delante! ¡Perfecto, a ver! Queremos aquí en el escenario a tres, cinco... Cinco mamás con su respectivo hijo ¡No se vale traer un trillizo, eh! ¡Trillizos no se valen! ¡Mamá, me hijo! ¡Por favor! ¡Por favor, orden! ¿Dónde estás? ¡De favor! ¡Aquí a la vuelta están las escaleras, de favor! ¡Cinco mamás con sus hijos! ¡Cinco mamás con cinco niños! ¡No, pues ya no! Bueno, así nos quedamos ¡Hasta ahí nada más, por favor! ¡Muchísimas gracias! ¡No se subió! ¡No se subió! ¡Ah, bueno! ¡Sí se subió mamá y papá! ¡Ok! ¡Somos muchos! ¡Pero voy a querer que los chavos den el ejemplo, por favor! ¡Pasen, queridos! ¡Vamos! ¡Vamos a dar el ejemplo cuando yo lo indique! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Muele el cubo! ¡Muele el cubo! ¡Muele el cubo! ¡Muele el cubo! ¡Sin parar! ¡Muele el cubo! ¡Muele el cubo! ¡Muele el cubo! ¡Sin parar! ¿Ya vieron, verdad? ¡Se tiene que mover sabroso el cubo! ¡Lo tienen que hacer idéntico y hasta mejor! ¡Entonces, un paso adelante, por favor! ¡Paso para adelante! ¡Más adelante! ¡Ándale! ¡Cuando yo lo indique! ¡No te va a pasar nada! ¡Más adelante! ¡Un, dos, tres! ¡Muele el cubo! ¡Muele el cubo! ¡Muele el cubo! ¡Muele el cubo! ¡Sin parar! ¡Muele el cubo! ¡Muele el cubo! ¡Muele el cubo! ¡Sin parar! ¡¿Qué dice el público?! ¿Sí, verdad? ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! Bueno, nos vamos ahora sí! ¡Sigan bailando con nosotros! ¡El cubo! ¡Va! ¡Humbo! ¡Woo! ¡Y toda la gente bailando el cubo! ¡Mentito de Chisayuca! Quiero que tú muevas, muevas el cubo Quiero que tú muevas, muevas el cubo Muévelo, muévelo, coño Quiero que tú muevas, muevas el cubo Quiero que tú muevas, muevas el cubo Muévelo, muévelo sin parar Ese pequeñito que mueva su cubito Me gusta cómo baila, también su meneíto Ese pequeñito que venga a bailar Moviendo bien el bote, no se la va a acabar Se apunta a las mamitas para ir a bailar Bailando en la pista, tú lo vas a gozar Moviendo bien tu cuerpo, no pierdas el compás Y ya todos bailando en la pista sin parar Quiero que tú muevas, muevas el cubo Quiero que tú muevas, muevas el cubo Quiero que tú muevas, muevas el cubo Muévelo, muévelo, coño Quiero que tú muevas, muevas el cubo Quiero que tú muevas, muevas el cubo Muévelo, muevelo sin parar Quiero que tú muevas, muevas el cubo Quiero que tú muevas, muevas el cubo Gracias.